En la silenciosa taiga y en los picos de montañas Y en las cuevas más oscuras o al pie de aguas puras Un hermoso mundo nuevo para ti se va a abrir Van contigo Tik y Leo y se van a divertir Tik y Leo Chicos, atención, miren, vean como acierto a la primera No le das ni al cielo Fue, fue por el viento Claro, el viento Lo intentaré una vez más A Tik siempre le molesta algo Hoy presentamos La Tortuguita Olvidada Chicos Miren lo que encontré Estaba allí en la arena Muy interesante ¿De qué será? Quiero decir, ¿qué es lo que habrá dentro de él? Para que salga algo, primero debes empollarlo Así que Tik ¡Ja! Empóllalo ¿Pero por qué yo? Porque tu piel es más suave y afelpada Interesante ¿Qué creen que salga de ahí? ¿Un patito o una cigüeña? Yo escuché que las culebras también salen de huevos ¡Ay! Creo que me mordió una culebra ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! Tik, tranquilo Es una tortuguita ¡Ay! ¡Es tan linda! Y tan simpática ¡Ja! Tik no puede diferenciar una tortuga de una culebra Leo Yo solo estaba bromeando Para asustarlos ¡Ah! ¡Ah! ¡Comida! ¡Ah! ¡Mila, cuidado! ¡Buitre! ¡Ay! ¡Más comida! ¡Rápido! ¡Al bosque! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Nos salvamos! ¡Bum! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos volveremos a ver! ¡Oigan, chicos! ¡Miren! ¡Nuestra tortuguita tiene los dedos pegados! ¿Será algún defecto? ¡Claro! Seguramente por eso las tortugas lo abandonaron. ¡Ay, pobrecito! No te abandonaremos por nada. ¿Verdad, chicos? ¡Por supuesto que no! Haré de él un verdadero tigre. ¿Por qué un tigre? ¡Él será un excelente leopardo! ¡Te llamaré... ¡Te llamaré... ¡Mini Teo! ¿Recuerda, Mini Teo? El tigre es el rey de la taiga. ¡Ja! ¡Qué clase de rey! ¡No molestes, Leo! ¡Teo! ¿Sabes por qué todos le temen a los tigres? ¡Porque ellos rugen muy fuerte! ¿Entendiste? ¡Ahora tú! ¡Vamos, fuerte! ¡Así! ¡Listo! ¡Ahora es mi turno! ¡Recuerda, Mini Teo! La emboscada... ...es la clave para vencer. ¡Nosotros, los leopardos... ...somos verdaderos maestros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oye! ¡Eso no es de un leopardo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no está mal! ¡Ah! ¿Quién está tan limpiecito y tan bonito? ¡Ja, ja! ¡Pues tú, chiquitito! ¡Bien, Mini Teo! Lo que tienes que hacer es atrapar esta libélula. A esto, nosotros, los tigres, le llamamos cacería. ¡Ve! ¡Tig, ya basta! ¡Ahora me toca a mí entrenar a la tortuguita! ¡No! ¡Todavía no es un verdadero tigre! ¡Ni lo será! ¡Porque Mini Teo va a ser un valiente leopardo! ¡Tigre, leopardo, qué importa! Todavía está chiquito, chicos. ¡Oigan, chicos! ¡Oy! ¡Chicos! ¿Dónde está Teo? ¡Ey! ¡Chiquitín! ¡Oye! ¡Teo! ¡Mini Teo! ¿Dónde estás? ¡Responde! ¡Estamos aquí! No, así no lo encontraremos. Tenemos que separarnos. Tig, tú por allá. Mila, tú a la derecha. Y yo iré por acá. ¡Amigo! ¡Mini Teo! ¿Dónde estás? ¡Hola, Mila! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Ay! ¡Pandiga! Buenas tardes. Se nos ha... perdido. ¡Mini Teo! Pero, ¿y quién es Teo? ¿Quién es? ¡Mini Teo! ¡Es una tortuguita! Tiene los dedos de las patas deformes, como si estuvieran pegados. No lo he visto. ¿Qué haría una tortuga con patas deformes, como dices, en el bosque? El bosque no es su hogar. Entonces, ¿cuál es? Ahora escucha. Hace mucho las tortugas vivían en tierra firme. Pero una vez con la primavera, llegaron grandes inundaciones. Una de las islas del río se estaba inundando. Entonces, la tortuga más vieja y sabia habló con el río para que no les hiciera daño, sino que les enseñara a sus hijos y nietos a nadar. El río cumplió su pedido y les dio membranas a sus patitas. Aún ponen los huevos en la orilla, para que los pequeños, antes de entrar al agua, puedan admirar la tierra, su primer hogar. Y cuando salen de sus cascarones, la mismísima tortuga sabia los guía hacia el agua. ¿Significa que Teo es acuático? ¡Oye, Teo! ¿Dónde está Salya? Ay, no está por ningún lado. Oigan, chicos, resulta que Teo es acuático. ¿Acuático? Eso significaría que él... Sí, se fue al río. ¡Chicos! ¡Allá está el buitre! ¡Creo que encontré mi almuerzo! ¡Ahora solo somos tú y yo, Pequeñe! ¡Hey, tú! ¡Alíjate de nuestro amigo Teo! ¿Quién está murmurando? ¡No escucho nada! ¡No ofenderás a nuestro amigo! ¡Qué buena suerte! ¡Conseguí el almuerzo! ¡Corre, amigo! ¡Sálvate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gol, amigo! ¡ when! ¡Gol, amigo, amigo, amigo! ¡Que bien! ¡Gol, amigo! ¡Gol, amigo! ¡Gol, amigo! ¿Pero qué es esto? ¡Mini Teo! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Muérdelo! ¡Ay, me duele! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me! ¡No me muerdas! ¡Ese es mi aprendiz! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Oigan! ¡Ey! ¡Bien! ¡Ustedes ganaron esta vez! ¡Pero les aseguro que nos volveremos a ver muy pronto! ¡Sí! ¡Bien hecho, Mini Teo! ¡Ese es mi aprendiz! ¡Eso lo aprendió de mí! ¡No! ¡Nosotros le enseñamos! ¡Pero si es ella! ¡Esa es la tortuga sabia! ¡Anda, amigo! ¡Nada, Teo! ¡Tienes que ir con tu familia! ¡Y quería decir que fuiste un excelente tigre! ¡Y un audaz leopardo! ¡Teo! ¡Ven a visitarnos! Hoy presentamos, Fuera Pájaros ¡Chiquitín! ¡Saldí! ¡Mira qué ruido es ese! ¿Sí? ¡Fuera de aquí! ¡Ya dejen de chillar! ¡No dejan dormir! ¡Silencio! ¿No escucharon? ¿Quién hace tanta bulla tan temprano? ¡Fueron ellos! ¡Silencio! ¡Ya dejen de chillar! ¡Oigan ustedes! Me parece que los que chillan son otros. Los pájaros cantan. En el bosque nadie canta tan hermoso como ellos. ¡Ay! ¿Estás segura, nenita? ¡Fuera pájaros de aquí! ¡El bosque nuestro es! ¡Si no nos dejen dormir, deben irse de aquí! Canten, canten, pajaritos. Sus canciones tan bonitas que se escuche en lo alto. Nos alegra oír su canto. ¡Fuera pájaros de aquí! ¡En el bosque nuestro es! ¡Si no nos dejen dormir, ¡largo de aquí! No le tengan miedo a nada. Nos alegra su llegada. ¡Canten con toda su alma en esta hermosa mañana! ¡Este bosque es nuestro! ¡Si no nos dejen dormir, ¡largo de aquí! Sus canciones hechiceras vienen con la primavera. ¡Canten silbenichas! ¡Que no hagan que todos los quieran! ¡Que las nubes son amigas! ¡Y en el bosque, bienvenidas! ¡Este bosque es nuestro! ¡Si no nos dejen dormir, ¡largo de aquí! ¡El bosque no es solo suyo! ¡Ya dejen de dar órdenes! ¡Los pájaros van a vivir con nosotros! ¡Ah, sí! ¡Pues mira esto! ¡Toma! ¡Pero qué hacen! ¡Deténganse ya! ¡Será como yo digo, ¿está claro? ¡Eso sí que no! ¡Jamás será como tú digas! ¡Ah, sí! ¡El bosque es nuestro! ¿Está claro? ¡Eso no es suyo! ¿Qué es lo que te pasa? ¿A quién quieres alcanzar? ¡Cordinflón con rayas! ¿Qué? ¡Se las van a ver conmigo! ¡No molesten! ¡Hay cosas más importantes ahora! ¡Leo! ¡Mira! ¡Las martas van por la izquierda! ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡Se fueron! ¡Los pájaros se fueron! ¡Debemos descansar! ¿Y ahora se rinden? ¿Entendieron quién es el dueño del bosque? No es suyo. ¡Se los demostraremos! Nos encontramos en el cuartel. Debemos coordinar un plan de batalla. ¡No! ¡Gardo! ¡Ay! Yara y Tig les prepararán una emboscada. Tú, Mila, corres hacia aquí y los atraes a la trampa. ¡Corran! ¡Estos son! Olvidé cómo se llaman. ¿De dónde salieron? Mamá me contaba que chupaban la sangre a todos. ¿Qué? ¡Pero qué horror! ¡Ay! ¿Cómo nos libramos de ellos? Vayamos a ver a Pandiga. Él sabrá qué hacer. ¡Pandiga! ¡Debe ayudarnos! ¡Vamos, Pandiga! Chicos, te logro despertarlo. ¡Mosquitos! ¡Son lositos zumbadores! ¡Agarren ramas de pino! ¡Corramos! ¡Corramos a la cueva! ¡Ay! ¡Ah! 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 Ahora entiendo por qué aparecieron tantos mosquitos en la taiga! ¡Ah! ¿Y cómo fue que ofendieron a los pájaros? Primero los defendimos de las martas. Después nos distrajimos y... ¡Y lo estropeamos todo! Espíritu de la taiga, ven aquí. ¡Ayúdanos! Espíritu de la taiga, ven aquí. Ven con nosotros. Ayúdanos o no quedará nadie en la taiga. Ahora. Vamos, hablen. ¡Oh, gran espíritu de la taiga! Ayúdanos, por favor, a regresar a los pájaros a nuestro bosque. Nunca más los ofenderemos ni permitiremos que otros lo hagan. ¡Te lo ruego, gran espíritu de la taiga! ¡Por favor! ¡Ellos cantan tan lindo! ¡Los vamos a querer mucho! ¡Y los vamos a cuidar! ¡Vamos a cuidar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren, chicos! ¡Miren! ¡Los pájaros han vuelto! ¡Muchas gracias, gran espíritu de la taiga! ¡Muchas gracias, gran espíritu de la taiga! ¡Tenemos las mejores ramas! ¡Pueden hacer sus nidos donde ustedes quieran! ¡Por aquí, allá o allá! ¡Canten, canten, pajaritos! ¡Sus canciones tan bonitas que se escuche en lo alto! ¡Nos alegra oír su canto! ¡No le tengan miedo a nada! ¡Nos alegra su llegada! ¡Canten con toda su alma en esta hermosa mañana! ¡Sus canciones hechiceras vienen con la primavera! ¡Canten silbenichas que enajan que todos los quieran! ¡Que las nubes son amigas y en el bosque bienvenidas! ¡Tik! ¡No te atrases! ¡No me atraso! ¡Simplemente respiro aire fresco! ¡Es muy saludable! ¡Entonces, respira más rápido! ¡Pandiganos, espera! ¡Hola, Mila! ¡Hola, chicos! ¡Oh, llegaron justo a tiempo! ¡Una nuez se me fue para ir rodando! ¡Ayúdenme a sacarla! ¡Ah, por favor! ¡Mila! ¡Mira qué patas tengo! ¡No entran por ahí! ¡Mila! ¡Perdón, pero Pandiganos, espera! ¡Después te ayudamos! ¡Sin falta! Hoy presentamos la historia de un héroe. Hoy, mis chiquitines, les contaré la historia... del canto del ruiseñor. Pero, Pandiga, ¿otra vez de ruiseñores? ¿Y si nos cuentas algo... ¿Heroico? ¡Sí! ¡De batallas y esas cosas! ¡De héroes! ¡De batallas y esas cosas! ¡Oh, sí! Tengo una historia de esas. Pasó hace mucho tiempo. Todos los animales en el bosque vivían en paz. Ninguno ofendía al otro. Pero sucedió una desgracia. De tierras lejanas, vino una manada de lobos a la taiga. Eran muy malvados y sanguinarios. Y no dejaban vivir en paz a los habitantes de nuestro bosque. Se hizo la vida imposible. Entonces, se reunieron los animales para decidir quién defendería el bosque natal. Pero nadie se atrevía a desafiar los lobos feroces. Entonces, solo un animal fuerte y valiente se presentó para dar la cara a los lobos. Toda la noche duró la batalla. Fue difícil para nuestro héroe. Pero no cedió. Y echó a los lobos de nuestro bosque. ¡Uh! ¡Qué paliza! Oye, Pandiga, ¿quién fue ese héroe? Un leopardo, ¿verdad? ¿Por qué leopardo? Seguro fue un tigre. Algunos dicen que un leopardo. Otros que un tigre. Eso fue hace mucho. Bueno, chiquitines, vayan. Tengo que descansar. ¡Tig! ¡Juguemos al héroe! Entonces, Tig, yo soy el héroe y tú el lobo. A ver, prueba. ¿Aúlla? ¡Ay, no! Así no va. Eso que hiciste no es un lobo. Parece una ardilla. Tú eres ardilla. Es ardilla. ¡Tig, intenta aquí! ¡Es increíble! ¡Tig, pareces un verdadero lobo! Leo, ¿por qué yo debo ser el lobo? Yo quiero ser el héroe. No, Tig. El héroe fue un leopardo. Pero si Pandigan dijo... Pandigan no quería desilusionarte. O quizás él no quiso desilusionarte a ti. Es más que obvio que el héroe fue un tigre. El tigre es más fuerte que el leopardo. ¿Más fuerte dices? El leopardo es más ágil. No, no estoy de acuerdo. ¿Soy el héroe o no juego? Tig, hagamos así. El primero que logre llegar a la cima será el héroe. Bueno, de acuerdo. ¡Hey! ¡No es justo! ¡No te duermas! ¡Alcánzame! ¿Te rindes? ¡Leo! ¡Voy a ganar! ¡Qué profundo! ¡Vamos! ¡Sal de allí! ¡Ay! ¡Me quedé atrapada! ¡Leo! ¡Ayúdame! ¡Me quedé atrapada! Bueno, Mila. Espera un ratito. Solo le demuestro a ti quién es el verdadero héroe y vuelvo. Mila, ¿viste a Leo? Ajá. Fue para allá. ¡Tig! ¡Ayúdame! Mila, ahora no puedo. Alcanzo a Leo y vuelvo enseguida. ¡Pero no te vayas de aquí! ¿Y a dónde quieres que me vaya? Mira, una comadreja. Pobrecita está asustada. ¿Le ayudamos? Mejor la desayunamos. ¡Ja, ja, ja! ¿Y quién es el héroe? ¿Eh? ¿Te rindes, héroe? ¡Los héroes no se rinden! ¿Qué pasa? ¡Tik! ¡Suélteme! ¡Raíces! ¡Malvados! ¡Quédame ahí! ¿Leo? ¿Tik? ¡Te equivocaste! ¡Ahora sí! ¡Se acabó el juego! ¡Leo! ¡Leo! ¡No me sueltes! ¡No lo haré! ¡Trepa por encima de mí! ¿Me aguantas? ¡Claro! ¡Lopardo somos fuertes! ¡Vamos! ¡Sube! ¿Sabes, Tik? Fue una idea tonta la carrera. Podemos jugar al héroe por turnos. Primero yo y después tú. Ajá. ¡Pero mejor primero yo! ¡Es Mila! ¡Algo le pasa! ¡Vamos rápido! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Ya basta! ¡Aquí tienes más! ¡Esto no te va a salvar! ¡Leo! ¡Tik! ¿Dónde están? ¡No importa! ¡Ya se te van a acabar las piñas! ¡Sí! ¡Se terminarán! ¡Dejen a Mila en paz! ¡Si no, van a ver! ¡Ah! ¡Más comida! ¡Vengan acá! ¡Pequeñas delicias! ¿A quién le llamas comida? ¡Leo! ¡Muéstrales! ¡Agárralo! ¡Vamos a darles un paseo! ¡Simplemente aquí tenemos comida más fácil! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No me toques! ¡No! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pefe! ¿Qué es eso? ¿Lobos? ¡Tanterías! ¡Por aquí no hay lobos! ¡Malos! ¡Y hambrientos! ¡Pefe! ¡Ya están aquí! ¡Es una manada de lobos! Bueno, ¡vámonos! ¡Mejor no meterse con lobos! ¡Tuviste suerte, comadreja! ¡Pero solo esta vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Leo! ¡Cuidado! ¡Por ahí hay lobos! ¡No temas, Mila! ¡Aquí no hay lobos! ¡Éramos nosotros! ¡Aú! ¡Ah! ¡Parecían lobos de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta me asusté un poquito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Y aquí está tu nuez! ¡Gracias, chicos! ¡Ustedes son verdaderos héroes! ¡Tig! Estaba pensando, quizá el héroe que echó a los lobos no estaba solo. Tal vez eran dos. ¡Ajá! ¡Seguro! Un tigre y un lopardo. ¡Nosotros seremos los héroes! ¡Y Mila será el lobo! ¡Vamos a jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Por qué yo? ¡Yo no quiero ser el lobo! ¡Chicos, esperen! ¡No es justo! ¡Ey! ¡Leo! ¡Tig! Muy, muy lejos de aquí, en la inmensidad del majestuoso cielo, por sobre las montañas más altas y las más hermosas nubes, muy, muy alto en el cielo, reina el ciervo rojo. ¡A veces baja a la tierra! Los truenos son pisoteos de sus pezuños. Los relámpagos son el reflejo de sus cuernos plateados. Siempre tiene hambre. Arrasa con todo a su paso. Devora árboles enteros, como si fueran débiles hojitas. Nadie es capaz de salvarse de él. Si ven al ciervo rojo, ¡corran! Así cuenta la historia, mis chiquitines. Hoy presentamos el ciervo rojo. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ya terminó la tormenta! Sí, ya podemos salir. ¡Sí, ahora todos a pasear! ¡Hasta luego, pandiga! ¡Hasta la vista, pandiga! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! Pues, no me asusta nada ese cuento. Si me cruzara con él, le enseñaría. ¿Dónde está Leo? ¡Chicos, vengan! Leo, ¿dónde están los árboles? Parece que alguien se los comió. ¿Quién fue? Fue el malvado. Y horrible. ¡Ciervo rojo! ¡Guau! Y ara, no tiene gracia. A mí sí que me parece gracioso. Vamos bien, así. Vamos, vamos. ¿Un poco más? ¡Ahora! Con fuerza. ¡Guau! ¡Ja! Ya veo cómo desaparecieron los árboles. Señor Castor, ¿qué están haciendo? ¿Cómo que qué? Construyendo una casa represa. Muévete, no molestes. Uno, dos. ¡Guau! ¡Miren! ¡Un puente! Nunca he estado en el otro lado del río. ¡Vayamos a ver qué hay allá! ¿Podemos cruzar el río por su represa? Bueno, vayan. Pero con cuidado. No, allá no. Mi mamá dice que... Tu mamita no te permite. Tienes miedo, ¿verdad? ¡Tig, vamos! ¿Yo miedo? No tengo miedo. ¿Qué esperamos? A trabajar. ¡Guau! ¡Qué pedazo de árbol! ¡Nunca había visto uno así! ¡Guau! Debe ser el gran cedro. El padre del bosque. ¿No lo creen? Es un árbol común. ¿Qué esperan? Parece que no quiere que sigamos caminando. Claro, no quiere. Es un árbol mágico, ¿no? ¿Y si de verdad es mágico? Miedosos. ¿Yo? ¡Vamos! ¿Qué esperan? Ven, les dije que no era para asustarse. Ajá. ¡Qué valiente! Son pájaros nada más. ¿Qué pasa? Era esto lo que nos advertía el árbol mágico. Él arrasa con todo en su camino y demora árboles enteros. Si ven al Ciervo Rojo, ¡corremos! ¿Han visto a Mártic? ¡Mártic, Mártic! ¿Dónde estás? ¿Qué sucede? Mi hijito desapareció. Mi Mártic, mi chiquito. ¿Desapareció? Lo encontraré. Te acompañamos. No. Te, lleva a todos hacia el río. ¡Rápido! ¡Ey! ¿Escucharon lo que dijo? Síganme todos. No se preocupe. Lo encontrará sin duda. ¡Mártic! ¡Mártic! ¡Oh, mártic! ¡Uy! ¡Ahí estás! ¡Mártic! ¡Mártic! ¿Me estás escuchando? ¡Mártic! ¡Debemos irnos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Aquí, rápido! ¿Y tú qué haces aquí? ¿Los demás están a salvo? Los llevé hacia el río. ¡Debemos salir de aquí! ¡Shh! ¡Silencio! Parece que se fue. ¡Ah! ¡Mi Mártir! ¡Hijito! ¿Por qué tardan tanto? ¡No puede ser! ¡Se perdieron dentro de la nube de humo! ¡Ey! ¡Miren! ¡Oigan! ¡Miren hacia allá! ¡Mártir! ¡Es mi Mártir! ¡Mami! ¡Estoy aquí! ¡Mártir! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Miren! ¡El ciervo rojo le teme al agua! ¡El ciervo rojo es un cobarde! ¡Ay, no! ¡Aquí viene! ¡Tenemos que irnos! ¡Esperen! Si no detenemos el fuego, toda la taiga arderá. ¡Guau! ¿Pero cómo? ¿En verdad lo podemos parar? ¡Ya sé! ¡Desarmen la presa! ¿Para qué? ¿La acabamos de construir? El agua podrá fluir y apagar el incendio. ¡Tiene razón el chico! Si no, se queman los árboles. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno, dos, fuerza! ¡El ciervo rojo! ¡Está cerca! ¡No lo lograremos! ¡Saltemos al tronco, rápido! ¡No! ¡Abby! ¡Leo, hay que meterse en el agua! ¿Otra vez lo mismo? ¡Me mojé la cola! ¡Dick, Rema! ¡Cuidado! ¡Por ahí no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Llama al agua! ¡Ey! ¡Tig! ¡Lo logramos! ¡Ajá! ¡Hurra! ¡Lo logramos! ¡No fue tan difícil! ¿Están bien, chiquitines? Los estuve buscando. El ciervo rojo es muy peligroso. ¡Pandiga! ¡Estamos bien! ¡Vencimos al ciervo rojo! ¡Y salvamos nuestro bosque! ¡Ahora tenemos cuatro leopardos! ¡Mejor dicho, cinco! ¡Ahora soy un leopardo! Hoy presentamos... La Montaña de las Águilas. Bueno, ya está bien, Tig. Has vencido. ¡Bájate! Y saca el pie de mi cola. ¡Sí! ¡Hurra! ¡Tig es el vencedor! ¡Tig es el más fuerte! ¡Hurra! ¡Tig, rey de la taiga! ¡Hola, pandiga! ¡Buen día, pandiga! ¡Buenos días, chiquitines! Estamos jugando Leo y yo. ¿A qué juega? ¡Al rey de la taiga! ¡Tig es el rey! ¡Ah, sí! El rey del amor un día se ganó el derecho de llamarse el rey de la taiga. Como el águila de hombros blancos, el rey del cielo. ¿Rey del cielo? Nunca había escuchado de eso. ¡Cuéntanos, pandiga! ¿Sí, pandiga, por favor? Mmm... Eso fue hace mucho. No había orden entre los pájaros. Los más fuertes ofendían a los más débiles. Y no había quien los defendiera. Entonces, se reunieron todos los pájaros para elegir a un rey bondadoso, fuerte y justo. Y eligieron los pájaros al águila. Pero el envidioso buitre gritó, ¡Que demuestre que es el más fuerte! ¡Hagamos una competencia! Por la madrugada, el primero que llegue a la punta de la montaña alta será el rey. Y en eso quedaron. Por la noche, el buitre se robó las alas del águila, se las puso y voló hacia la cima. Pero cuando salió el sol, el sol le quemó las alas al malvado buitre que se convirtió en un buitre negro. Y al águila, el sol le regaló nuevas alas. Y el águila se convirtió en águila de hombros blancos. Desde entonces, el águila de hombros blancos es el rey del cielo. Y el buitre negro fue castigado a alimentarse solo con carroña. Oye, pandiga. ¿Y dónde están aquellas viejas alas del águila? Ay, no sé. A lo mejor deben estar en la montaña de las águilas. Ay, bueno, chiquitines, he pasado un buen rato con ustedes. Me voy. Tengo que irme. ¿Tig? ¿No quieres dar un paseo? ¿Por dónde? No sé. Nada en especial. Vamos a pasear. Yo estoy bien aquí. Leo, ¿qué estás tramando? Vamos, rey de la taiga. Un poquito más. ¿A eso llamas? ¿Nada en especial? ¿A pasear nada más? ¿No podríamos pasear en otro lado? Podríamos, pero en otro lugar no vamos a encontrar las alas. ¿Me quieres decir? Sí, Tig. Estamos escalando la montaña de las águilas. ¿Estás loco? Sí, es la montaña más alta y peligrosa. ¡Leo! ¡Tig! ¿Se pueden caer? Voy a pedir ayuda. Abuelo, ahora tomo impulso y levanto el vuelo. Es una lástima que no lo puedas ver. ¿Me impulso? ¿Salto? ¡Esta no se cuenta! ¡Ahora sí voy a volar! Claro que vas a volar. Eres un águila. Solo que aún no ha llegado la hora. ¡Yo siento que ya llegó! ¡A ver! ¡Me impulso! Jefe Águila, vimos a un leopardo y a un tigre subiendo al pico de la montaña. ¿Qué sugiere que hagamos? ¡Wow! ¡Increíble! ¿Y qué están haciendo aquí? Pues eso, pronto lo sabremos. ¡Cleo! ¿Para qué, si queremos esas alas? ¿Cómo que para qué? Si conseguimos esas alas, tú podrías ser no solo el rey de la taiga, sino también del cielo. ¿Y para qué quiero ese cielo? Con la taiga me alcanza. ¡Sí! ¡Pégate a la montaña! ¡Leo! ¿Podrías tener cuidado? Yo no fui. ¡Es un derrumbe! ¡No! ¡Ahora sí! ¡No! 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 ¿Qué hacen ustedes que no tienen alas aquí en nuestra montaña? Solo queríamos encontrar unas alas para que Tig sea un verdadero rey del cielo. ¿Rey del cielo? Para eso no solo se necesita tener alas. ¡Yo ya tengo alas! ¿Cuándo voy a ser rey? ¡Mire, son buitres! ¿Pero cómo se atrevieron esos a venir a nuestra montaña? ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora lo vamos a resolver! Es mejor que ustedes se vayan de aquí. ¿Qué tal, viejo? ¡Nos volvemos a encontrar! ¡Abuelo, es un carroñero! ¡Ah! ¡Eres tú! Ya una vez te eché de esta montaña. Sí, pero ahora tus guardianes están lejos. Y tú estás viejo, débil y ciego. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Te lo advierto, déjalo en paz. Sí, cómo no. Dile adiós a tu pichoncito. ¡Abuelo! ¡Quédate aquí! ¡Ya voy! ¡Leo, espera! ¡Déjalo en paz! ¡Ya! ¿Pero quién es este mocoso? ¡Rápido, agárralo! ¡No, Leo! ¡No, no, no, no! ¡Adiós, viejito! ¡Abuelo Águila! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Mis alas todavía tienen mucha fuerza! Pero yo estoy ciego. Yo... yo voy a ser tus ojos. ¿Tú? ¿Alguien que ha nacido sin alas? ¿No tienes miedo a volar? Tengo, y mucho, pero no los podemos abandonar. ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Derecha! ¡Un poco más! ¿Qué si nos alcanzamos? ¡Se metió en un desfiladero! ¡Oh, es demasiado estrecho! Yo he pasado toda mi vida entre estas rocas. Conozco cada piedra que se encuentra aquí. Cuenta cuánto falta. ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Genial! ¡Los alcanzamos! ¡Maldito anciano! ¡Me has sorprendido! ¡Pero no te los voy a dar! ¡Ah! ¡Los muetres lo dejaron caer! ¡Se van a estrellar! ¡Abajo rápido! ¡Ah! ¡Hurra! ¡Ah! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando, abuelo! ¡Ahora yo seré tus ojos! ¡Sígueme! ¡Aquí estoy! ¡Yu-hú! ¡Estamos volando! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! ¿Verdad, Tig? Ya me cansé de volar. ¿Cuándo aterrizamos? ¿Dices que fueron a subir a la montaña de las águilas? ¡Oh! No tenía que haberles contado a Tig y Leo la leyenda de las águilas. ¡Miren allá! ¿Qué es eso? ¡Es Leo! ¡Y ti! ¡Está volando! ¡Abuelo! ¡Por aquí! ¡Aterriza! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias a ti! ¡Eres un tigre valiente! ¡Eres un verdadero rey! ¿Rey Chentin? ¡Cuando quieran, vengan a visitarnos! ¡Siempre los vamos a esperar! ¡Serán bienvenidos! ¡Sí! ¡Para volver a volar! ¡Abuelo! ¡Sígueme! ¡Vamos a casa! ¡Hasta la vista! ¡Hasta pronto! ¡Volar! ¡Eh! ¡Gracias! Tal vez después. Algún día. Bueno, rey. ¿Jugamos? ¡Tú me alcanzas! ¡Basta, Mila! ¡No soy ningún rey! ¡Ja! ¡Leo, tú nos alcanzas! Sobre los astutos o fuertes no se crean leyendas. Sino sobre los bondadosos y valientes.